No te voy a apoyar ahora Vamos arriba Se está contento de que le rincule la paz Le mando un beso en la mano Estaba asustado Solo que te asustaba hasta esa jugada Pero yo no la tengo nada Guía, guía Las calles dijeron que íbamos a participar. ... ... ... ... ... la lleva en caramba a la paliza la mara la mara por alante la maria alante la encaramos la bonita se va a tumbar se va a tumbar se va a tumbar